Hola, ¿cómo están? Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Y hoy quiero que hablemos de una pregunta que suelen hacerme bastante y es ¿cómo exponer a la persona narcisista o psicópata como lo que realmente es? Es un tema delicado por el hecho de que estamos en un sistema que no da un apoyo real a las víctimas, que no las ayuda en su proceso de recuperación, no los protege, no dan un asesoramiento adecuado, ya sea legal, terapéutico. Y desde luego todo esto repercute en el momento en el que queremos desenmascarar a esa persona o queremos hablar de nuestro propio caso. Es un tema bastante delicado tener mucho cuidado con los movimientos que vamos a hacer, vamos a ir abordándolo poco a poco. Primero que nada, lo que podemos hacer para exponer a esa persona como lo que realmente es, es tener en cuenta la denuncia como una herramienta. Si bien no siempre sirve, no siempre tiene un resultado real en la víctima en tanto protección, pedir ayuda, de todas maneras es una herramienta que está ahí, hay que usarla dentro de lo que se pueda. Porque dentro de las conductas narcisistas y psicopáticas, muchas están tipificadas como delito, están enmarcadas dentro de la ley como algo que no se debería hacer, que es denunciable, otras no. Lo que hay que hacer es analizar conducta por conducta cuáles son las que se pueden denunciar, juntar pruebas de eso y llevarlas a la justicia. Obviamente no vamos a poder denunciar, señalar a la persona por ser narcisista o por ser psicópata. Eso de repente no es algo que se tome cuenta en ese ámbito, además de que la gente no lo entiende como tal, como lo que es. Pero, como te digo, hay conductas que ellos cometen que sí son delitos. Ver qué pruebas se pueden juntar. Cuando se ha llegado a un ámbito más bien legal o penal, esto puede ser tanto porque la víctima ha tenido esa necesidad de llegar a ese punto o bien porque la persona de narcisista o psicópata ha hecho una denuncia falsa o te han metido en estos líos porque también lo hacen para hacerte perder el tiempo, para molestarte, para hacerte más daño. Tienes que tener mucho cuidado con las provocaciones. Recuerda que ellos están todo el tiempo difamando y tratando de que vos quedes como una persona enferma, una persona que no está en sus cabales, que no puede consigo mismo. En estos contextos, como nunca, van a intentar provocarte para tratar de demostrarle al mundo que vos sos algo que en realidad no sos. Un desequilibrado mental. Muchas de estas personalidades tienen muchísimas capacidades para ser encubiertos, para pasar desapercibidos, para disfrazarse y realmente quedar como los buenos señores o buenas señoras de la historia y hacer quedar a las víctimas como locos. Nosotros somos más emocionales. Obviamente, en situaciones así vamos a reaccionar muy mal porque además es la impotencia. Es la bronca que te da todo lo que estás pasando. Tienes que tener cuidado con las provocaciones que te hagan porque se van a esforzar bastante por hacerte reaccionar y hacerte quedar mal con el juez, con la policía o con quien sea. En este contexto legal, penal, donde hay denuncia, es acá donde es el único contexto donde yo recomiendo dar nombre, apellido, datos personales y desde luego asesorarse muy bien con un abogado, con personas que trabajen en estas cuestiones de violencia. Sé perfectamente que también en ese ámbito tenemos como un vacío técnico, teórico bastante grande. Pero de todas maneras, tenerlo en cuenta. Respecto a esto que te decía de que este es el único ámbito en el que yo recomiendo que den datos personales, ya más adelante voy a explicar por qué. Otra de las formas de exponer a la persona narcisista o psicópata por lo que realmente es, es uniéndote a la causa, uniéndote a la difusión, a la militancia de esta problemática, al activismo, compartiendo en redes sociales, hablándolo con otras personas, defendiendo la causa frente a conversaciones donde se estén haciendo como una especie de mito respecto a lo que son los psicópatas, los narcisistas y la violencia. Este tipo de relaciones porque muchas veces queremos hablar directamente del caso, queremos hablar de lo que nos pasó a nosotros mismos, con las personas que nos rodean principalmente. Muchas veces el simplemente ir a hablar y contar, incluso dando pruebas, no tiene el mismo impacto que cuando uno se compromete realmente con una causa y de esa manera sí que inspiramos a las personas y empezamos como a movilizarlos, empezamos a demostrarles que por algo estamos acá, por algo estamos luchando por esto, porque es real, porque es algo que pasa. Obviamente a la gente que valga la pena, luego hay personas que son simpatizantes de la gente que maltrata, monos voladores y todo eso, esas personas se van a enojar, bueno ya lo hablé en el vídeo sobre qué pasa cuando descubrís a la persona narcisista o psicópata o cuando hablas del tema, cuando se dan cuenta que vos sabés, ahí explico más de este tema, predicar con el ejemplo, poder hacer algo por la problemática desde el lugar que tengas como ciudadano común, como profesional. Otra manera de exponer a la persona narcisista o psicópata es no reaccionando a sus provocaciones, es que justamente ellos se les termina cayendo la máscara cuando ven, cuando están percibiendo que vos no le das ese combustible, que no reaccionas, que no respondes, que no consiguen lo que quieren, tarde o temprano la máscara cae. Tengo un vídeo hablando sobre cuáles son esas conductas que aparecen cuando esto pasa, ahí hablamos de la devaluación sobre todo, tengo el vídeo sobre el sentido de derecho, por ejemplo, que también es otra bandera roja, muy importante para darse cuenta si estamos frente a una persona narcisista. Pero acá la cuestión es que se terminan cansando de estar todo el tiempo tratando de tumbarte, tratando de molestarte, y no solamente las personas narcisistas o psicópatas de turno, sino también los monos voladores. Esto es muy vinculado también a lo que es la campaña de difamación. No responder a la campaña de difamación, no darles más material, no fogonear todo esto, porque al final cuando uno se pone ahí como a defenderse y a contraatacar, es poner más leña al fuego. La piedra gris tiene ese efecto. De repente la persona que está del otro lado, si es psicópata, si es narcisista, le en bronca, le llena de ira totalmente, ver que vos no reaccionas, por más que por dentro te moleste, porque obviamente te están insultando, te están diciendo algo que te duele, pero no le estás devolviendo esa acción que ellos quieren que vos hagas. Es como que están con la maquinita y tratando de con el control y no anda. O sea, y les llena de impotencia, de frustración. En ese momento sí que puede pasar que se les caiga las máscaras o que digan algo o que hagan algo que deje muy en evidencia el tipo de personas que son. Entonces esto es como sentarse a esperar y obviamente siempre alejados de esa persona, pero es como esperar que el tiempo finalmente nos dé la razón. Porque tampoco vale la pena ponerse a tratar de poner en su lugar a la persona maltratadora y a convencer a los demás. Ligado a lo anterior, la siguiente forma es una cosa que no debes hacer. No vayas a tratar de convencer a todas las personas de que esta persona es un narcisista o es un psicópata, porque no te van a creer, no te van a tomar en serio. La gente en general no tiene educación sobre estos temas. Entonces si vos vas a hablarle de narcisistas y de psicópatas, por más que te pongas a dar toda una lección acerca de esto, la gente no lo va a entender. Primero porque hay como un rechazo a esas cuestiones porque las personas no quieren caer en la cuenta de que la maldad existe, de que la mala intención existe, de que no es un error, de que no todo el mundo comete errores y ya, y que todo el mundo puede cambiar, sino que hay gente que realmente está dedicada a hacer mal, a hacer daño. Y eso es algo que es traumático para todos, o sea, toda la humanidad, o sea, como que no les cuesta eso, ¿no? Sobre todo eso es empático. Te van a mirar raro o te van a ridiculizar. Además la gente, cuando vos le hablas de narcisistas, piensa en ego, egocéntrico, se saca muchos selfies, en, no sé, creído. Pueden ser cosas que de repente no hagan daño en sí a los demás. Y respecto a psicópata, piensan en algo súper extremo, bizarro, hiper mega re violento. Y nunca se van a imaginar que esta cuestión psicológica y emocional, donde ellos apuntan, también está vinculada a la problemática. Entonces no pierdas tu tiempo y ten en cuenta que lo más probable es que no te apoyen. No te expongas a que te frustren más, a que sientas más impotencia, a que pierdas más tu fe en la humanidad. No permitas que eso pase. Un punto importante es tener mucho cuidado con los movimientos que hacemos respecto, por ejemplo, esto de denunciar. Porque muchas víctimas quieren, por una cuestión de que obviamente se sienten muy enojadas, muy traicionadas, humilladas. Es una situación tan de impotencia y de falta de poder y de falta de control de la propia vida, que a veces uno, en tratando de defenderse de eso, también es como que quieres exponer a la persona en las redes sociales, tirar el nombre de esa persona en los comentarios de vídeos como el mío, por ejemplo, o en algún grupo de Facebook, publicar las fotos de la persona con los datos y todo y decir, este es un psicópata o una psicópata narcisista, esto, lo otro. Este tipo de movimientos pueden volverse en tu contra. Y esto es muy importante que lo sepan. Es decir, estas exposiciones pueden terminar en una denuncia en tu contra por difamación. Así que mucho cuidado porque ellos son capaces de cualquier cosa. Y obviamente en el momento es una cuestión de pruebas. Por eso yo siempre digo, guarden pruebas y todo eso. Porque si te hacen una denuncia de este tipo, luego va a ser muy difícil que te puedas defender si no tenés las pruebas de todo lo que han hecho. Pero no es lo mío, pero sí puede pasar. Otra cosa que puede pasar si expones a la persona, das sus datos, puede pasar que se enteren y que intenten atacarte más fuertemente, que te persigan. Guarden todas esas pruebas y hagan las denuncias pertinentes si es necesario. Pero tengan mucho cuidado con esto de la exposición pública porque se les puede volver en contra. También ligado a esto, por favor no presiones a los difusores e incluso a los profesionales de salud mental que están implicados en la causa y que están trabajando para esta problemática, tratando de aportar valor, de ver si podemos hacer algo entre todos dentro de lo que está a nuestro alcance. Porque nosotros no somos jueces, no somos gobernantes, no somos quienes hacemos las leyes, no somos policías y no somos trabajadores sociales. No tenemos los medios para ayudar realmente como tendría que ser. Esto necesita un abordaje integral y de repente nosotros como personas que estamos difundiendo no vamos a poder hacernos cargo de todo eso y tampoco podemos hacernos cargos como del caso por caso. Hacemos lo que podemos. Obviamente la mayoría de la gente no piensa así, pero por ahí hay algunos mensajes incluso agresivos en contra de los difusores porque por qué no denuncian, por qué no dan nombres y no funciona así realmente. No cargarnos con una mochila que por ahí no está bueno porque ya es de por sí bastante difícil lidiar con nuestros propios casos llevando a cabo este trabajo y encima por ahí ese tipo de mensajes o ese tipo de acusaciones o como metiendo una presión que algunas personas se pueden sentir realmente muy mal por eso y pueden dejar de hacer este trabajo y es triste, es feo que la gente se baje de la militancia, de la difusión y del activismo que es lo que más necesitamos. Otra cuestión importante son los grupos. Varias veces me han preguntado que si yo tengo grupos en facebook, en whatsapp y todo eso. No uso grupos primero porque es mucha responsabilidad, mucho tiempo que yo no tengo, no puedo y además los grupos deben ser en un contexto terapéutico y tiene que tiene que haber profesionales, más de uno dentro de esos grupos controlando lo que se está diciendo ahí dentro, quién entra a esos grupos también. Si no se vuelve un lío, se vuelve un caos dentro de esos grupos, no hay como como una línea hacia dónde van, por ahí se pueden incluso entre víctimas como atacar o acusar y eso no está bueno. Judith Herman habla de la cualidad terapéutica de los grupos, del potencial terapéutico pero siempre dentro del proceso terapéutico, guiado por profesionales, con la meta de bajar a tierra y de saber que no estás solo, reconectar con los demás y de hecho hay diferentes tipos de grupo, de terapia de grupo. Tengan cuidado con el tema de los grupos abiertos donde cualquiera entra, cualquiera dice cualquier cosa. De hecho hay mucha gente que reporta malas experiencias en esos grupos, de personas que parecen ser narcisistas o psicópatas o que les dicen cualquier cosa o que están difundiendo la positividad tóxica. Si alguien te pide una opinión acerca de esta persona de la cual te alejaste, yo lo que recomiendo es que simplemente le pongas un límite y le hagas saber que vos no tenés nada que ver con esa persona, que no querés saber nada, que tenés tus motivos pero que no tenés por qué dar explicaciones. Ponerle siempre un límite, ser respetuoso pero sobre todo ser sincero, por lo menos le tires la piedra como acá pasó algo pero vos tenés que también ver las cosas, o sea tener tu experiencia. Porque a veces queremos alertar a los demás y que los demás sepan, que todo el mundo sepa lo que lo que pasa y esto ligado al punto siguiente. Aceptar que no todo el mundo va a ver lo que vos viste, va a sentir lo que vos sentiste. No todo el mundo va a estar consciente de lo que esa persona es, sino que la mayoría va a ver el personaje. Además muchas personas de los que son monos voladores no siempre son víctimas, a veces son simpatizantes de la parte que abusa, de la parte que maltrata. Entonces ponerte a luchar ahí, como a convencerlos y a que te den la razón es tiempo perdido, es energía perdida. No pierdas tu tiempo tratando de convencer a quienes ya fueron convencidos por esta persona, a quienes ya le han lavado el cerebro. Y también aceptar que muchas veces vamos a tener que empezar desde cero. Que mucha gente en este caos quizás no la puedas como salvar. Suena como un poco dramático, pero sí que muchas veces estamos en esa situación de quiero que mi familia se dé cuenta de esto. Es tu familia, tus amigos y no puedes cambiarles la mente, no puedes cambiarle la opinión que tienen de esa persona. Y es muy duro, pero es una de las cosas con las que más lidiamos luego de la destrucción de estas personalidades, que también es la soledad, el aislamiento social. Pero es muy importante que aprendamos a aceptar que eso va a pasar y atravesar esta soledad durante mucho tiempo quizás. Y te lo digo yo que tuve que empezar desde cero. Esta cuestión se vincula mucho a el hecho de aceptar que no podemos controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Nosotros no tenemos una obsesión de control como la persona narcisista o psicópata, pero sí que queremos que nos crean, queremos ser validados. Y en algún punto yo voy a ir y voy a hablar con esta persona de esto que me pasó. Vos esperas que esa persona te crea, vos esperas que esa persona diga, ay sí, voy a alejarme también yo. Y eso no pasa, generalmente no pasa eso. Y no tenemos el control sobre esas situaciones. Y no, a la gente buena a veces les pasa cosas malas, a veces no le creen a la gente buena, a veces a la víctima, a veces no, casi siempre a la víctima no le creen. Es algo con lo que tenemos que luchar y hacernos fuertes. Esto de convencer a los demás que te crean y que entiendan lo que vos pasaste, esa es una lucha que vos no tenés que pasar, que vos no tenés que dar. Lo que sí tenés que hacer es fortalecerte para poder lidiar con todo lo que viene, con la recuperación, con el camino hacia la recuperación que es largo. Las consecuencias son graves, son muchas, son complejas. Sí que necesitas estar fuerte, te necesitas más que nunca. Entonces ya no podemos estar cargando con los demás. Por más que sean nuestros seres queridos, por más que sea gente que nos importa, a veces simplemente tenemos que hacernos a un lado y priorizarnos. La difamación a veces no es lo más grave. El aislamiento que te hacen de tus seres queridos a veces no es lo más grave, sino todo lo que vos sentís. Sentirte loco, sentir que estás enfermo, que no vales, te odias. Muchas personas se odian a sí mismas luego de esta experiencia. No encontrás ayuda terapéutica, no encontrás un sistema que te sostenga. Muchas personas no tienen trabajo, no tienen dinero y se les dificulta muchísimo más. La fortaleza interna es tu prioridad en este momento. Como vivimos en un contexto social que no sostiene a las víctimas, tenemos que ser muy fuertes para poder atravesar todo eso. Compartí este vídeo con quien sepas que pueda ayudarle o con todo el mundo para que llegue a más personas. Te invito a suscribirte, tenemos mucha información, me apoyarías muchísimo si me un like, si me dejas un comentario. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto y apoyarme a mí y nos vemos la próxima. ¡Chao!